Una densa capa de humo cubre a Honduras y dispara enfermedades respiratorias, además de confirmar la muerte de al menos cuatro personas producto de afecciones pulmonares. La bruma sobre la capital continúa aumentando el calor mientras se disparan las atenciones respiratorias en los hospitales públicos. Sin embargo, la emergencia se extiende a nivel nacional, ya que en todo el territorio se experimenta la contaminación ambiental. Expertos confirman el fallecimiento de al menos cuatro personas por enfermedades respiratorias. El día de hoy hablaremos un poco de los contaminantes del aire. Este es el principal riesgo de salud pública, el principal riesgo de salud ambiental en la salud pública y eso nos puede causar diferentes signos o síntomas que debemos de tener en alerta. Dentro de esos, lo que causamos los síntomas respiratorios, que pueden ser un tipo de irritabilidad respiratoria y puede causar tos, así como dificultad para respirar. Debemos de tener en cuenta que esos signos o síntomas pueden ser aún más fuertes en personas y riesgos que ya tienen un riesgo previo o de grupos vulnerables como ser los niños, el adulto mayor, mujeres embarazadas o personas que ya tienen una enfermedad respiratoria instalada. Sí, la semana pasada tuvimos cuatro fallecimientos. Es un número bastante considerable. Incluso anoche se reportó un masculino de 40 años fallecido con neumonía. El índice de calidad del aire se mantuvo en categoría peligrosa por encima de los 400, en una escala que contempla un máximo de 500 puntos, por lo que desde el Instituto Nacional del Tórax llaman a tomar medidas para disminuir la contaminación debido al aumento de enfermedades respiratorias. El día de hoy, Tegucigalpa continúa con una altísima contaminación. Somos el tercer país con mayor contaminación a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales problemas respiratorios? Pues ya los hemos visto, están a mediano y a largo plazo. Y vemos que hay roqueras, aumento de los casos de asma, también tenemos con multivitis, roquera, mareos, dolor de cabeza. El uso de la mascarilla es algo que son medidas paliativas que pueden afectarnos de una manera positiva, pero también el disminuir el tráfico es algo que también puede ser una manera a corto plazo de disminuir la contaminación. El humo que arropa la capital de la República está compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que son emanados por la vegetación, los materiales de construcción y otros materiales al quemarse. El humo de los incendios forestales puede hacer que cualquier persona se enferme. Incluso, las personas sanas pueden enfermarse si hay una cantidad suficiente de humo en el aire. Para ICN Noticias, Alejandra Rivera. Por ICN, una nueva conciencia.